Cumplimos con el protocolo del peso, no batallé como siempre, muy disciplinados y pues así es, se hace mañana en realidad mi sueño de disputar un campeonato del mundo en mi casa y esperamos salir con la mano en alto, vamos a echarle todas las ganas y les prometo traerme ese cinturón. Bueno, fuiste la primera campeona de Culiacán del mundo, la primera y única todavía y mañana por el de la AMB que ya en su momento también llegaste a disputar. Así es, vamos a disputar este campeonato interino de la AMB y ya si Dios nos lo permite estaremos enfrentando nuevamente a la absoluta Naoka-Fugioca, pero pues primero lo primero, lo primero es ganar este título. Para mañana mucha gente que va a estar pendiente de ti, mucha gente que va a estar presente en TVP, ¿qué representa para ti pelear en casa y que sea por el título? Me siento muy comprometida, me siento muy comprometida con toda la gente de Culiacán de ganar ese título el día de mañana y por ese mismo compromiso nos preparamos muy duro, muy fuerte, fueron muchas horas de entrenamiento en el gimnasio, muchos kilómetros recorridos, pero va a valer la pena. ¿Para quién va a dedicar la pelea mañana y en caso de darse el título? Esta pelea se va a dedicar para toda mi familia y especialmente para toda la gente de Culiacán de calor.